Situada a escasos kilómetros de la Puerta del Sol de Madrid, Finca Solimpar os brindará un entorno envidiable y unas instalaciones adaptables para vuestra boda. Sus profesionales se encargarán de todos los detalles para que vuestra celebración sea todo un éxito. En Finca Solimpar disponen de espacios singulares totalmente reformados, adaptables a cualquier boda y con acceso directo al jardín. Gracias a sus instalaciones modulares, podréis celebrar desde eventos íntimos y reducidos a grandes celebraciones para más de 300 invitados. Cada salón dispone de una cabina de DJ independiente con iluminación robótica. En algunos casos, y dependiendo de la climatología y el horario, el baile puede celebrarse en los jardines. Para la celebración de la ceremonia civil, cuentan con espacios exteriores habilitados especialmente para ello. De este modo, podréis casaros rodeados de jardines totalmente adaptados en su decoración a vuestras necesidades. Para una mayor comodidad, podréis olvidar los problemas de aparcamiento, ya que disponen de más de 600 plazas de parking propio y vigilado dentro de la finca. En la cocina de Finca Solimpar, se distingue la calidad de las materias primas, una cuidada elaboración in situ y el máximo cariño en la presentación. Su equipo de cocineros os ofrecerá una serie de menús ya cerrados, pero no obstante, la confección de los mismos podrá ser elegida por vosotros. La amplia experiencia del departamento comercial permitirá asesoraros sin compromiso en todas las dudas que puedan surgir en relación al día de vuestra boda. Sus profesionales os ayudarán en lo que necesitéis para que vuestra celebración salga tal y como siempre habéis querido. Además, contaréis con expertos en decoración floral y fotografía.